El poderoso dio un paso adelante en el partido de ida, ahora va a jugar en su casa, quiere avanzar para empezar a soñar con una nueva estrella. Pero los petroleros cuando visitan son temerarios y van a luchar por lograr una hazaña en el Atanasio. Independiente Medellín, Alianza Petrolera, cuartos de final, partido de vuelta. El domingo 6 de diciembre a las 7 y 30 de la noche por Winesports y Winesports Online. Gracias por ver el video.